Bajo el planeta de los demonios ¡Vamos! ¡Seguemos de aquí! ¡P-P-P-Pero por ese camino llegamos! ¡Exacto! ¡No sospecharán que volvimos sobre nuestros pasos! ¿No? No alimente a los animales ¡Más ideas brillantes! ¡Ojos idiotas! ¡Ya te dije que me quitaras las garras de encima, asqueroso demonio! Necesito un café descafeinado ¡Comida! ¡Hora de comida! ¡Dale! ¡Mira esto! ¡Qué asco! ¿No esperarán que comamos rocas, verdad? ¿Está listo el desayuno? ¡No, bola de manteca! ¡Nos arrojaron algo! ¡Mira! ¡Es un mapa! Son prohibida Ahora, según el mapa ¡Nuestra nave espacial está ahí adentro! ¡Qué, qué, qué, qué raro! ¡No, no, no! ¡No recuerdo haber aterrizado en una cueva! ¿Dónde está el interruptor de la luz en este congal? ¡Hola, brillante! ¡Ojos idiotas! Con el tiempo Los demonios de Tasmania evolucionaron en este planeta en esta forma de vida dominante Ahora, encontramos esta arma antigua tan poderosa, tan sofisticada Que limpiará sus propias gaitas Aquí solo soy un simple extra ¡Porky es la estrella! ¿Ven como si soy la estrella desde el espectáculo?